¡Suscríbete al canal! Pero no sé cómo no te reconocí antes. Aléjense si no quieren meterse en problemas. ¿Te diste cuenta cómo nos habló? ¿Pero qué pasa? ¿Qué te crees? Porque tienes un poco de éxito, ¿vas a dejar de ser un Lorna? Escúchame bien, un Lorna nunca deja de ser un Lorna, por más esfuerzo que hagas. ¿Entiendes? Y para recordártelo, te hemos traído este regalito. ¡Poto Galato! ¡Poto Galato! ¡Poto Galato! ¡Poto Galato! No, Poto Galato, no. Poto Galato, no. Tenías razón, Miguel Ignacio. Sigue teniendo la misma cara de Lorna de siempre. ¡Por supuesto! ¡Poto Galato! ¡Poto Galato! ¡Poto Galato! ¡Poto Galato! ¡Basta! 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 Úrlense todo lo que quieran, seres inferiores. Pero sepan una cosa. El que ríe último ríe mejor. Y este Lorna que ven acá, estuvo con sus exmujeres. Y a las dos, las puedo tener comiendo de mi mano si me da la gana. ¿Me escucharon bien, Badulaques? Ustedes se habrán burlado de mí en el colegio. Me habrán llamado gordito Lorna. Me habrán bajado el pantalón. Me habrán hecho comer arañas. Pero yo, y voy a bajar a su nivel. La hice linda con sus mujeres. ¿Podrías repetir eso o no? Claro que sí. ¿Qué dijiste? ¿Ah? Así es. Tú me bajaste el pantalón, Miguel Ignacio, y yo estuve con Isabela. Y tú, Raúl, ya no eres el niño rubio, encantador, que enamoraba a todas las chicas. Ahora eres un triste platanazo perdedor. Y ni se te ocurra tratar de recuperar a Rosario. Porque Rosario es mía y solo mía. Mira, Sergio. Cállate. Respeta a tu vencedor. La mujer por la que tanto lloras ahora me pertenece. Es mía. Logré enamorarla. Logré que pierda la cabeza por el gran Sergio Estrada. No moleste, por favor. Perdón. ¿Podrías repetir eso? ¿A qué? ¿No me cree? Sí, sí. Es hora de mi venganza. Isabela perdió la cabeza por mí. Y ahora quiero verte a ti, Raúl del Prado. Quiero ver la cara que pones cuando le meta el diente a Rosario. ¿Qué tanto? Rosario. Así que quieres meterme el diente. No, Rosario, no, 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 no dije eso. ¡Rosario! Sigue siendo el mismo sonso y lorna de siempre. ¡Homúnculo! Ahora se te fregaste, Charo. No te va a perdonar si le cantes... ¡Homúnculo! ¡Dios olorosa! Charo, necesito... ¿Estás ocupada? Sí, estoy ocupada. Te haré. Lo siento. Rosario, no le hagas caso a la mala. ¡No me vengas a dar a Sergio que ya sé quién eres! ¿Pero qué está pasando? ¡Ayúdame, Terry! ¡Ayúdame! Por supuesto. Permiso. ¡Teresa! Charo. Ustedes tienen que conversar. No vas a perder a tu hombre por un malentendido. Gracias, Teresa. Es que tú no entiendes, Terry. Sí, sí entiendo, Charo. Yo no tengo al Richard ahora que más lo necesito. Así que conversen y ámense. Rosario. No me digas, Rosario. Ese es el primero de tus embustes, ¿no? A mí la gente que me quiere de verdad me dice Charo. El primero de mis embustes. ¿De qué hablas? Yo soy y siempre he sido sincero contigo. He sido la persona más transparente del mundo contigo. Eres lo más cínico que conozco. No sabes cuánto me duelen tus palabras. ¿Quién pudo envenenarte de esa manera? Isabela. Bueno, es obvio, ¿no? Es natural que desee mi mal así son todas las ex. ¿Cocky? Pero, ¿qué esperabas? Ese tipo es capaz de hablar cualquier tontería de mí con tal de quedarse contigo. Y... ...tu papá. ¿Qué? Sí. Fui a visitarlo ahí al asilo donde tú mismo lo llevaste contra su voluntad. Tú lo entiendes, Rosario. Era necesario internarlo. Mi padre está senil. Me partió el alma tener que dejarlo allí. Pero... Está bien atendido. Está abandonado. Ni siquiera lo ha sido a visitar. ¿Cómo puedes hacerle algo así a tu propio padre? ¿Y a Coqui? ¿Tú lo secuestraste? No, no estarás creyendo que yo... No, que no quise creerlo. No quería creer nada de lo que me decías. Quería pensar que eran simplemente chismes, envidias y habladurías. Sí, eso es... Hasta que llego a las lomas... Eso es lo que soy. ...y acusó de tu propia boca... ...y quieres meterme el diente. No, Rosario, no es así. ¿Cómo pudiste meterme el diente? ¿Qué crees que soy, ah? ¿Un chifón parlante? No, Rosario, no eres un chifón parlante. Niégame que dijiste algo tan horrible. Sí, sí, lo dije. ¿Pero sabes por qué? Porque esos dos idiotas siguen torturándome. Para ellos no ha pasado el tiempo. Es como si estuviéramos en el colegio. Actúan como un par de niños inmaduros. Y veo que no son los únicos. Rosario, por favor. Por favor, permíteme ganarles por una vez en la vida. ¿Qué cosa? Sí. Sí. Sal conmigo a la calle. Bien, restreémosle nuestra felicidad a esos dos. Déjame besarte delante de Miguel Ignacio, de las casas y Raúl del Prado. Déjame ganarles por una vez en la vida. No puedo creer que para ti haya sido solo un trofeo. Un botín de guerra para mostrarle a los que te humillaban de niño. No puedo creerlo. No sabes todo lo que me hacían, Rosario. Me bajaban el pantalón, se comían mi lonchera. Metían mi cabeza al water sucio. Me hacían comer arañas. Me obligaban a ver fandango. Me decían homúnculo. Yo pensé que tú, que tú eras un hombre maduro, incentrado. Y veo que no eres más que un rencoroso y acomplejado. Vete de mi casa, por favor. Vete. No quiero verte. No quiero verte. No, no. Por favor, déjame besarte. Déjame besarte, ¿sí? No, no. Quiero que me vean besando. Quiero que me vean por la ventana. ¡Vete! Déjame, Rosario. ¡Vete! No puedo tener a la mujer que quiero. ¡Bésame! ¡Vete de aquí! ¡Vete! ¡Fuera! ¡Sale aquí! ¡Lárgate! ¡Ah! Miren, ¿quién regresó? ¿No que le ibas a meter diente a Charo? Si antes era difícil, ahora es imposible. Pues se equivocan. Lo acabo de hacer. No. Eso es imposible. Raúl, ¿no te das cuenta que te está engañando? ¿En qué momento? Ahora mismo. Mientras ustedes se burlaban. Eso es mentira. Hace un rato te estaba odiando. La convencí con mis palabras y nos reconoció. Reconciliamos. Y ustedes saben lo buenas que son las reconciliaciones. ¡A mí nadie me mete el diente! ¡Le tiró caca! ¡Eso te pasa por farsante! Fue colado. Se acabó. Hasta aquí llegó el Sergio Estrada Bueno. ¡No! 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 ¡Gracias!